¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, los grandes premios de Holanda y España continúan atentos a la evolución del coronavirus y bueno, la Fórmula 1 podría retrasar su arranque de temporada todavía más con esta maldita enfermedad y hablemos un poco de aquello, bueno, tras la suspensión oficial de los primeros cuatro grandes premios de la temporada las dos siguientes carreras previstas para correr en Holanda y en España continúan en el aire La Fórmula 1 y los organizadores de dicho evento han mantenido conversaciones a la espera de conocer algo más de la evolución del coronavirus y bueno, parece que los dueños de la máxima categoría han aprendido algo después del bochornoso espectáculo que creó la tardía suspensión del Gran Premio de Australia un día después y para no continuar con la espera, aunque anunciaron la cancelación de las carreras en Bahrein y en Vietnam En estos momentos el nuevo calendario de la Fórmula 1 comenzaría el fin de semana del 10 de mayo con el circuito de Cataluña con el Gran Premio España precisamente, pero todo podría cambiar en los próximos días ya que ambos grandes premios están supervisando la peligrosa situación junto a los dirigentes de la Fórmula 1 por lo que no se descartan más cancelaciones Bueno, los últimos rumores apuntan a que el nuevo calendario de la Fórmula 1 podría comenzar el fin de semana de junio con el Gran Premio Azerbaiyán aunque antes de aterrizar sobre las calles de Baku también queda pendiente el Gran Premio Mónaco que el día de ayer confirmó hasta el momento que todo seguía según lo previsto y con esto me despido, adiós, camifuera, chao